El Pleno de la Junta Central aprobó el protocolo sanitario para aplicar en los recintos y colegios electorales en las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones del próximo 5 de julio. El protocolo establece que los recintos electorales serán desinfectados. Todos los miembros que pertenezcan a mesas, así como los votantes, deberán desinfectarse las manos, guardar el distanciamiento establecido de dos metros dentro y fuera de los recintos y utilizar mascarillas, guantes y gel antibacterial. La Policía Electoral será la responsable de vigilar el cumplimiento de las medidas. Aunque estas medidas también serán usadas para el voto en el exterior, los centros de votación para la diáspora deberán asumir los protocolos de cada ciudad. El presidente de la Junta calificó el voto en el exterior como un poco complejo. El funcionario reiteró, sin embargo, que los comicios presidenciales y congresuales serán un gran reto debido a las restricciones que impone la crisis sanitaria. Y a propósito del tema, la Fuerza del Pueblo entregó este martes a la Junta Central propuestas para evitar contagios durante las votaciones y exhortó al órgano electoral disponer de mascarillas, guantes y gel antibacterial o servilletas desinfectantes. El PRD anunció este martes que no apelará por ahora su desplazamiento a la cuarta casilla de la boleta electoral. Detalló en un comunicado que después de una profunda reflexión y consulta con la alta dirección del partido y dada la tradición civilista del partido, hemos decidido postergar nuestros justos reclamos legales y concentrarnos en el objetivo central de ganar las próximas elecciones a nivel presidencial y congresual junto al PLD y aliados. El candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, propuso este martes que las distribuidoras de energía y la central termoeléctrica Punta Catalina sean administradas por una empresa privada, pero sin ser vendida por el gobierno. El aspirante opositor explicó que el problema del sistema energético es muy complejo y para solucionarlo se requiere voluntad firme, que dice tener si llega a la presidencia de la república. Incluso nosotros desde hace cuatro años hemos propuesto de que sean manejadas, administradas por el sector privado, aunque mantengan la propiedad pública. El objetivo principal es mantener una electricidad sostenible, confiable y a un precio verdaderamente competitivo. En otra información, Binader se comprometió a acabar con la supuesta impunidad que alegadamente existe en la actualidad y que incide en que la sociedad no reciba servicios de calidad pese a pagar impuestos. Dijo que para lograr ese propósito fortalecerá los niveles de transparencia en la administración pública y evitará que dirigentes políticos aspiren a ser jueces. promovoremos el establecimiento de sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contratación. Crearemos la carrera de auditoría pública para garantizar la inamovilidad. Autorizaremos el control social ciudadano a través de auditores privados. También transformaremos la justicia devolviendo al Consejo Nacional de la Magistratura su composición original. Garantizaremos un ministerio público independiente del poder ejecutivo. El candidato del PRM habló en el webinar Ciclo de Candidatos 2020 de la Cámara Americana de Comercio, donde presentó su programa de gobierno y prometió impulsar una reforma fiscal para recuperar el crecimiento económico y social luego del COVID-19. El senador de la provincia de La Altagracia, Amable Aristi Castro, anunció este martes su apoyo a Binader como candidato del PRM. El legislador, quien recientemente rompió su añeja alianza del PLD, indicó en rueda de prensa en su casa que el país necesita un presidente solidario y que garantice igualdad ante la ley. Según nuestro corresponsal, Natanael Rodríguez, el también presidente del Partido Liberal Reformista, dijo que mantiene sus aspiraciones por la senaduría de esa provincia. No se pierda este miércoles en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche la encuesta política Marpen Stockwell, que presentará las preferencias electorales. ¿Cuál candidato, si alguno, ganará en primera vuelta? Si hay necesidad de una segunda vuelta, ¿quién la ganaría? ¿Cuál candidato o candidata a la vicepresidencia está ayudando más con su voto a su compañero de boleta? ¿Qué proporción de los que tienen derecho al voto ejercerá ese derecho? No se lo pierda este miércoles a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. En tu dinero, el gobernador del Banco Central aseguró que para detener el continuo incremento de los precios del dólar, esa institución inyectará entre 50 y 60 millones de dólares al día a través de la banca. Héctor Valdés explicó que el aumento de la tasa cambiaria se debe a la baja actividad económica y a la caída de las remesas y de ingresos por turismo debido a la pandemia. El banco tiene 8.600 millones de divisas y ya le ha colocado 2.500 millones de dólares al mercado. Nosotros tenemos una depreciación de 4,9. Depreciación es devaluación. Si usted se compara con México, México tiene una devaluación de 22%. Si usted se compara con Chile, Chile tiene una devaluación del 9%, 9.7%. Valdés Alviso ofreció estos detalles en el Congreso Nacional luego de participar en una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se debate el proyecto de modificación de la Ley de Recapitalización del Banco Central, la cual contempla lograr la recuperación en siete años del déficit generado por la crisis bancaria del 2003. En San Francisco de Macorís, propietarios de Cabañas solicitaron este martes al Poder Ejecutivo permiso para reabrir sus establecimientos por entender que no representan peligro para la propagación del coronavirus. Sostienen que cuentan con protocolos sanitarios para garantizar la higiene. Explicaron que el cierre les ha generado pérdidas considerables y que sus empresas y empleados no fueron incluidos en los programas del gobierno para ayudarlos a enfrentar la crisis. Para este miércoles, la formación de una vaguada al noreste y la aproximación de una onda tropical generarán aguaceros moderados, algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento, de acuerdo a la ONAMED. Ante el pedido de la OPS de que el país continúe una semana más en una actitud de prudencia y cautela, observando cómo se comporta la población ante el COVID-19, ¿qué opina usted? Hashtag, me quedo en casa viendo S&N. Sus comentarios en solo minutos. En breve, tras 71 días intubado por coronavirus, paciente sale de cuidados intensivos y se recupera. ¿Cuáles son los productos de higiene necesarios para evitar contagios? Juan Carlos Estefan, presidente de Petroquimia Dominicana, nos explica. Además, inquietud en Santiago por contaminación del Yaque del Norte. Todo nuestro contenido está disponible.